Y el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, se inscribió a la gobernación de Arauca por el Partido Cambio Radical y coavalado por otros partidos políticos. También inscribieron a la lista del Consejo de Arauca y a la Asamblea Departamental. El médico araucano y el exgobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, se inscribió como candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Cambio Radical y el coaval de otros partidos. El Partido Cambio Radical realizó una caminata hasta llegar a la delegación del registrador en Arauca. He llegado a la registraduría con la intención de escribir nuestra candidatura. Y quiero decirle a todos los araucanos, cuando hablo de araucanos hablo de todo el departamento, que hoy tienen aquí un Facundo Castillo, una persona de palabra. Ustedes tuvieron la oportunidad de conocerme hace ocho años, cuando me eligieron su gobernador. Estuvimos trabajando por la clase más desfavorecida de nuestro departamento. Y quiero decirle a todos ustedes que hoy estoy acá nuevamente, lo que hicimos hace ocho años, llegando y tocando puertas a los siete municipios del departamento. Y decirle que con una gran diferencia, con más experiencia, y sobre todo, ustedes me conocieron. Soy Facundo Castillo, un hombre de palabra, que cuando me comprometo, lo cumplo. Cuando no puedo comprometerme, prefiero decir no. Y es por eso que hoy nos tiene acá consolidados, porque estoy con todas las capacidades. En la intervención del candidato Facundo Castillo, indicó que ha recorrido los siete municipios del departamento de Arauca para conformar su programa de gobierno. Y desde aquí pudimos recorrer los siete municipios del departamento de Arauca. Desde aquí pudimos avanzar en conocer las necesidades de nuestro territorio. Pudimos avanzar en muchos sectores. Pero quiero decirle, y siempre se lo he manifestado a las comunidades. Hoy estoy acá con una gran experiencia. Tengo la experiencia suficiente para gobernar nuestro departamento de Arauca. Porque conozco nuestro territorio y sigo defendiendo las banderas de los más necesitados. El líder político manifestó que cuando terminó su periodo como gobernador, no se fue de esta región del país, sino que siguió viviendo en Arauca. Amigos de Arauca, mi Dios me mandó esta tierra para servir. Y hoy estaré siempre en nuestro departamento, sirviéndole a los más necesitados de nuestro querido territorio. Hace cuatro años no soy gobernador. Hace cuatro años no ostento una credencial. Pero quiero decirle que estoy acá sirviéndole a los araucanos. Terminamos la gobernación y no nos fuimos del departamento de Arauca. Seguimos viviendo en nuestro territorio. Y sobre todo, compartiendo con nuestro territorio, ayudándole a los más necesitados. El candidato a la gobernación de Arauca, Facundo Castillo, por el Partido Cambio Radical, estuvo acompañado de los directores departamental de los demás partidos políticos que lo coavalaron.